Baila, 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 así toda la noche Baila que quiero olvidar Su rey tantorísimos Con el mismísimo sabor El combo de Darwin Purísimo Baila, 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 así toda la noche Baila que quiero olvidar Si mi amor se ha ido por otro camino Ese amor quiero olvidar Porque bailando las penas van pasando Siguiendo el ritmo yo quiero olvidar Deja pasar el tiempo, te volverás a enamorar Bailando y entregando mi corazón Así lo voy curando de este gran dolor Tomados de la mano me encontrarás Bailando yo me quiero enamorar El combo de Darwin Baila, 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 así toda la noche Baila que quiero olvidar Si mi amor se ha ido por otro camino Ese amor quiero olvidar Porque bailando las penas van pasando Siguiendo el ritmo yo quiero olvidar Deja pasar el tiempo, te volverás a enamorar Bailando y entregando mi corazón Así lo voy curando de este gran dolor Tomados de la mano me encontrarás Bailando yo me quiero enamorar Bailando y entregando mi corazón Bailando y entregando mi corazón Bailando y entregando mi corazón Y arranco el baile Javier, DJ, Julio Castro, y su orquesta Póngale sabor Ay, baila, baila negra, ay, mueve la cintura Que a mí me da locura el verte así bailar Ay, baila, baila negra, ay, mueve la cintura Que a mí me da locura el verte así bailar Por tu movimiento, me voy a morir Por tu movimiento, me vas a matar Por tu movimiento, me voy a morir Por tu movimiento, me vas a matar Para que lo goce mi gente de Tozagua Por tu viejo, allá voy Ay, baila, baila negra, ay, mueve la cintura Que a mí me da locura el verte así bailar Ay, baila, baila negra, ay, mueve la cintura Que a mí me da locura el verte así bailar Por tu movimiento, me voy a morir Por tu movimiento, me vas a matar Por tu movimiento, me voy a morir Por tu movimiento, me vas a matar ¡Rico mambo! ¡Rico mambo! Ahora sí, abran paso que llegó La Negra Rumelia Julio Castro y su orquesta Yo tengo una negra, se llama Rumelia Le dicen Rumelia, la Negra Rumelia Es puro movimiento, movimiento para bailar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Yo tengo una negra, se llama Rumelia Le dicen Rumelia, la Negra Rumelia Es puro movimiento, movimiento para bailar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Mueve la cintura y las caderas a todo dar ¡Ay, Rumelia! El combo de Darwin ¡Purísimo! Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando con todo Ciclón, ciclón Llevándote mi vida Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón ¡El combo de Darwin! Eres como un ciclón Eres como un ciclón Ciclón, ciclón Eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando con todo Ciclón, ciclón Llevándote mi vida Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Donita, la consentida de Marita Reventando listos Julio Castro y su fiesta Boca de sabor Sebina hizo un baile cuando ella vivió en la sierra Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Josefina hizo un baile cuando ella vivió en la sierra Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Donitas tenían amor, miren que casualidad La que bailaba con Polo le dicen Patagamá La que bailaba con Juan le dicen Boca y Caimán La que bailaba con Nacho le dicen Cara de Cacho La que bailaba con Toño le dicen Nari de Moño La que iba con Fortunato le dicen Cara de Gato La que andaba con Valdeon le dicen Cara de Camión La que andaba con Miguel le dicen Boca y Cariel La que andaba con Angulo le dicen Cara de Cacho Culebra Cascabel 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 Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar ¡Hey! Te voy a explicar ¡Hey! Como se tiene que bailar Se busca una compañera Que lo sepa saranguear Que sea gorda Que sea flaca eso no debe importar Con los brazos como remo pa' delante y para atrás Y los pies raspando el suelo van haciendo chiquicha Y los pies raspando el suelo van haciendo chiquicha Chiqui 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 chiquicha Chiki 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 Ja Chiqui 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 ch Es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar, cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que lo sepa saranguear Que sea gorda o que sea flaca, eso no debe importar Con los brazos como remo, pa' delante y pa' atrás Y los pies raspando el suelo, van haciendo chiquichá Y los pies raspando el suelo, van haciendo chiquichá Chiqui 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 Ch Reventan tu éxitos Como el poder de la cumbia Cumbia 6 con 3 Julio Castro y Sofía Póngale sabor María Cristina regalame una rosa María Cristina regalame una rosa Del jardín de tu casa regalame una rosa Del jardín de tu casa regalame una rosa Regalame una rosa, regalame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Si María Cristina regalame una rosa Regalame una rosa Dame un besito, mi amor Julio Castro, mi sorpresa Póngale esa bolsa Dame un besito nomás Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo nomás Para saber si me amas Dame un besito nomás Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo nomás Para saber si me amas Dame un besito que lo sienta de amor Dame un besito que lo sienta de amor Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de tu amor Se va a morir de tu amor Se va a morir de tu amor Vete y ingraza, no mereces perdón Vete y ingraza, no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Gúzalo, bebe mi disuelta Allí en Permejo Julio Casto y Sorrenta Ponga mi sabor Ha inventado la gente La computadora En pleno siglo XX Que está de moda En busca de un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Compuétame, compuétame Compuétame, computadora Búscame la chica Que me adora Si traigas una gorda Eso no importa Si encuentras una fleca En buena hora Síguelo bailando Síguelo gozando Julio Casto y Sorrenta Ponga mi sabor Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor, olvídame Gózalo Que vivas antes de la joya Allá en New York Olvídame si quieres Pero no me engañes Procura ser sincera En el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos Con los sentimientos De mi corazón Que no me muera Que no me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye, pisionera Que no me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Julio Caldo Julio Caldo